Hola, soy Nekane, alumna del doble grado de ADE en Ingeniería de Servicios y este año seré la representante de EU Careers en la Rijuan Carlos. Mi papel principal será informaros de las oportunidades que ofrecen las distintas instituciones europeas para todo tipo de carreras y perfiles, desde prácticas hasta posiciones en diversas áreas. Durante este año os presentaremos todas las posibilidades que existen mediante eventos, ferias de empleo y redes sociales. Y por supuesto, estaré a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y entender los distintos procesos de selección y puestos disponibles. Si no quieres perderte nada, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales eucarriers.org y eucarriers.esp. ¡Nos vemos muy pronto!